muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 royal continuamos la aventura estamos 5 días esperando al despertar de kane shiro este mafioso de de la zona de shibuya que está abrochada de la gente extorsionada y demás así que vamos a la noche ceder no podemos hacer otra cosa y vamos a probar así nos deja no es buena idea entrenar tras volver de otro mundo vas a hacer daño relájate bueno vamos a hacer ganzuas entonces ganzuas sí que nos deja hacer vale eso sí que nos deja hacer no aprovechamos hacemos tenemos 13 pero bueno aprovechamos y hacemos más si nos metes a mementos o algo es una buena oportunidad cualificado de estreza necesitamos el nivel temerario en coraje para hablar con el hombre de la el tío de la tienda de armas con la bolsita que ya nos dio al principio del juego en las cinco primeras horitas buenos días qué calor hace hoy por cierto la fecha límite de kane shiro es este fin de semana verdad y hacer caso despertar cuando salga la luz los ladrones fantasmas se harán más famosos la cosa se va a animar es verdad llamaremos la atención y llegarán más solicitudes al foro creo que deberíamos encargarnos de todos los casos que hay ahora que tenemos tiempo no tenemos ningún caso porque el impuesto del que nos quedaba lo hicimos ayer uno de rango de el abusón del instituto del suiting vamos a ver qué mensaje tenemos hoy he encontrado un sitio hasta que estaba buscando algún sitio guay para entrenar pues he encontrado uno que es una pasada ahora entrené todo lo que quiera es muy repentino pero quieres ir a verlo hoy no tenemos nada que hacer y tenemos que mejorar nuestra relación con un rey y a entregar con él y me gusta hay un gimnasio barato en una callejón de sebuya y vamos y así se te enseña cómo se llega y aquí estamos en el gimnasio protein lovers se paga cuando se viene así que no tendrás que preocuparte por contratos chungos ni nada de eso el equipo es un poco cutre pero hay mucha variedad además es que es baratísimo vale totalmente la pena aunque no tenga piscina ni jacuzzi si tienes que traer una cosa así tienes que dar una cosa una toalla lleva dejan una ropa interior panoli ponerse la ropa sudada después de una ducha caliente de unas que flipas pero no te ilusiones que no pienso prestarte mi ropa pues nada entra ropa interior y ropa de repuesto también no debes hacer el viaje rápido para ir a la esquina si sirvió ya vale vuelvo a estar en forma pero no me queda esa resistencia saca moto o bien en los de este de latino no y queda como la parte la forma de preguntar que tienes majete y es como saludas a un colega no intenta acuñar algún palabra o algo si guay igual lo pongo de moda no puedes hacer eso y no te pases con las formalidades que somos jóvenes pero suenas estabas en el equipo de atletismo es un amigo pues decidió venir el equipo ya bueno ya sabes hablando de todo un poco qué tal la pierna pues ahí va y tú sigues corriendo pues estoy en el equipo de la uni pensarías que la habría dejado después de lo que pasó pero a todo esto no soy yo el que tendría que disculparse era el capitán pero me resigné a los caprichos de como shida porque necesitabas una carta de recomendación no lo pensas en tu futuro pero yo siempre lo jodo como shida nunca quiso describirme la isla usó a ti como excusa ahora estoy a gusto el equipo no es nada del otro mundo pero es importante para mí en realidad tendría que darte las gracias a que moto siempre ha lamentado no hacer más pero pero tengo buenas noticias el equipo de atletismo del suyo va a volver en serio bueno como shida ha confesado todas las cosas horribles que hizo no luego que el instituto llamó al viejo equipo y le propuso volver nadie me había dicho nada a que raro hasta yo me enteré y eso que no siguiera estudio allí el caso es que dicen que van a nombrar nuevo asesor a de la bautista y llama mucho no veías que el llama mucho el que estoy pensando y el que era el perrito falde de la masina al parecer se apreció está ansioso por lograr que el equipo renazca de sus cenizas en serio a ver ahora que se restablece el equipo ya no tiene sentido que sigan enfadados no porque no vas a hablar con ellos seguro que les vendría bien alguien con tu pasión si podría presentarse no vuelve el equipo del atletismo me alegro por ellos no sabes qué hacer verdad quieres volver no quieres saber nada no yo era la primera mejor y en realidad no pero la verdad me alegro de que vuelva el equipo mola que nakao que y el resto entrenen de nuevo pero me sigue preocupando el asesor llama ochi porque es un mini kamoshida lojito no quiere decir eso es como kamoshida pero más capullo yo creo que nos gritaba en clase pero luego era un súper pelota cuando venían nuestros padres no puedo creer que ese idiota vaya a ser el asesor del equipo si no es mi profe estará tramando algo voy a investigar es posible que necesite tu ayuda estarás libre para echarme una mano si lo necesito no cuento contigo nivel 45 ya vamos vamos hoy estamos recuperando ya con río y muy bien ya tenemos tiempo para andar por aquí vamos a casa que tengo que duchar mentes nos vemos qué pasa cómo va la marcha lo de hoy es que no puedo alegrarme de que vuelva el equipo de ledismo como ya he dicho que llama ochi sea el asesor no me gusta un pelo vamos que si pasa algo que se ve que me va a apoyar así que estoy tranquilo vale pero me invitas al rame claro me apunta zampar arroz y todo el jengibre que quieras a ver tampoco sabemos seguro si pasa algo raro pero cuando tengo un expresentimiento no suelo equivocarme bueno te aviso si me entero de algo tanto la predicción pero 100 mil yenes es un pastizal si te habrá mirada de esto tienes alguna que tiene que ir con esta es verdad sí 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 me quedo pendiente ayer tienes información esperar el crossroads vamos a ir con ella y ya vienes mucho por aquí pero es que me importe pero no te metas en líos las otras veces están trabajando en el caso del canichiro lo mejor es no acercarse pero supongo que tú no tienes nada que ver ahí he oído algo cotillo bueno ya veis porque tengo un tren no tengo nada siéntate anda gracias a la persona de Arkeno 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 vale ¿qué vas a hacer? ¿vas a pasar el rato con la niña? ¿vas a pasar el rato con ella? ¿de verdad? parece que tienes información de la buena ¿quiere que dices los detalles del incidente de Kamoshida? pues aquí voy a dar una vuelta avísame cuando quiera irte vale eso es déjanos ya vi un tablón de anuncios aunque el aviso de Kamoshida fue diferente yo sé que es una exclusiva normalmente este tipo de cosas no salen a la luz ¿tienes fotos o vídeos de eso? puede que mi cima genial hay buenos contactos pero de verdad ¿los ladrones fantasmas de corazones? quedan niños jugando en un parque y no luchando por la sociedad van de superiores pero no sé yo si se merecen mucho la pena ¿qué pasa con justicia? eso sí que tiene gracia ¿crees que son virtuosos? en mi trabajo ya no hay más señal de engaño que la benevolencia ya sabes como los actos de una asociación benéfica o de criterios de un premio de la paz lo mismo pasa con los ladrones fantasmas algunas cosas hay que cogerlas con pinzas venga no seas aguafistas ¿por qué? es la verdad otra vez antes eras más positivo cállate ya el pasador me importa un camino dame sushi no nos queda oye ¿por qué no vuelves a hablar de la política? imposible me han pasado el departamento de cultura y entretenimiento para siempre vaya mierda de empresa quiero decir que ya ha pasado más de un año desde el incidente con lo de incidente me refiero a no digas nada más no tiene nada que ver con mi fuente lo siento joder se me está pasando el pedo lléname la copa alala mira que eres cría a veces oye ¿quieres beber algo? si quieres beber de mi copa ala vaya ¿qué has puesto? bueno ¿por qué vienes a un bar si no puedes beber alcohol? me gusta la mente esperar el artículo a la mente el incidente eh esperar el artículo no puedo decir otra cosa cierto ¿crees de verdad que los ladrones fantasma? bueno al menos sé que me vas a ser de utilidad a mí los ladrones fantasma no me interesan nada pero siguen informándome ¿vale? nivel 3 no 2 ya sí ¿por qué tardas tanto nala? y mi bebida ¿qué pasa? eres más lenta que el caballo del malo no queda nada cierto periodista borrado chuzas ha acabado con todo y no puedes ir a comprar más yo te esperaré siempre que es broma me encantó fascinante lo tenemos está bien 23% en la fonsai es un juego para viejos no vuelve a estar de moda hay muchos profesionales jóvenes ahora mismo he estado siguiendo ahí Fumitogo es muy buena para ser un estudiante de instituto además es guapísima aunque lleva tiempo sin jugar tengo entendido que practica por su cuenta en una iglesia de por ahí o a Shoggy en una iglesia no lo entiendo es raro ¿os habéis enterado? lo de la chica guapa solo tiempo a otro aspecto bueno parece que es la misma chica de la que habló Yusuke no sabía que era una jugadora de Shoggy famosa buenos días tenemos suerte de que haga un buen día hoy pero que va a perder en el entrenamiento matutino pero contigo aún no tendré problema pero hemos ido dos veces a la iglesia y no hemos encontrado a esa chica parece que hay un montón de avisos detrás de los lados en Shibuya a pesar de lo ¿qué es esta mierda? ¿quién ha hecho esto? este no es el Akechi ¿no? ¿qué crees? no va a este instituto vamos a buscar a Makoto ¿dónde estaba Makoto? departamento de orientación ¿aquí está el profe? vale la azotea aula la biblioteca eso al lado de la biblioteca está Makoto niña los exámenes la semana que viene también aquí está Makoto dicho eso ahora solo podemos esperar que el despertar del canechino se confirme ¿necesitas algo del tercer piso? ¿has venido a estudiar la biblioteca? he venido a verte me quieres el borde pero creo que no me compensa pasar tiempo contigo ahora mismo si tienes tiempo libre deberías invertirlo en estudiar falta que necesitarás mejorar los estudios para que Makoto quiera pasar tiempo contigo deberías ponerte las pelas y estudiar con regularidad Makoto no parece interesada quizás podría pedirle salir sin mi conocimiento fuera académico wow rechazado por Makoto vamos a estudiar si a la noche podemos irnos a lo de Shoggy a ver vamos a estudiar aquí si si lleno de murmuran sobre mí ya está relajado el tema ¿verdad? bien ¿verdad? ¿verdad? sí sí lleno de murmur eh! ¡eh! ¿verdad? ¿Qué me ha escrito? Ajito con deseo Esta me quiere sacar la pasta La Proce La Kawakami Estoy siguiendo ¿Qué onda? ¿Está activado? De cajón Ahí está, es esta Esta chica está jugando a Shouki A lo mejor es Ifumi Togo Aquella que mencionó Yusuke ¿Por qué no se lo preguntas? ¿Ifumi? Sí Parece mi gran encanto Ha alcanzado a Ifumi ¿Es Ifumi Togo? ¿Vas a Shouki en una iglesia? Raro, eh Aunque me da un dado permiso Es mejor probar tácticas nuevas en solitaria en un lugar como este Bueno, supongo que era para que alguien o juegue No suena nada convincente No me hagas caso Con lo tuyo y ponte a rezar Parece que Ifumi Togo adopta un enfoque muy táctico cuando juega a Shouki Creo que puede aprender tácticas para lograr el fantasma gracias a sus conocimientos Debería preguntarle si me enseña ¿Puedo ser tu alumno? Sí, ¿Quieres algo? Me enseñarías a jugar a Shouki ¿Puedo ser tu alumno? ¿Puedo ser tu alumno? No hace falta que aprendas de mí, ¿sabes? Hay mil maneras como jugar en línea Lo siento, no puedo Bueno ¿Esto te gusta el shogi? Te admiro Muchas gracias Vale, una partida rápida 20 segundos por jugada No hay problema Empieza yo Ya ve por dónde andar nivel Tenga mi poder el dragón Que gobierna los cielos ¿Cómo piensa sobrevivir? Lo mires por donde lo mires Es un jaque mate Es un item mientras puedes No quiero tirar la toalla La indice es admitir la derrota a tiempo Con elegancia Si en las convertirte en el jugador de shogi Te recomiendo que lo estudies con atención Gracias 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 Bueno Hoy Hoy Si 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 En las Que si 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 S Otro confidente, ¿eh? Pues ahí está, otra confidente nueva Pues yo que son para, ¿eh? ¿No? ¿Y el nombre de todos está? ¿Qué? Nivel 1 ¿Cómo es sabaki? Buah, Shagikonifumi me ha ayudado a mejorar mi conocimiento Muy bien, Joker Una nueva amiga Si te juro es alfazmín Buah, bien, soy el día de hoy Buah, ¿se refiere? ¿Vale? ¿Es difícil? Puedo ir con la palabra de Kaneshiro ¿Vale? Es Tarabatá, el Tarabatá, el festival de las estrellas, pero no pienso poner decoraciones en Mapún y escribir deseos en un pedazo de papel, solo que lanzan los farolillos al cielo, ¿no? Este año no me apetece, hay comida tradicional asociada con un feste festival, igual que el chocolate con San Valentín, ¿de acuerdo, Takamaki? Habladme de la comida tradicional de Tarabatá, Vista, se va a ser una idea del mito de Tarabatá. La señorita no está te regresa, pórtate bien y ayúdala. ¿Comida tradicional? El Tarabatá, los dioses cruzan una vez al año un cielo estrellado para reunirse igual tiene que ver con la Vía Láctea, no. El Tarabatá, los dioses cruzan una vez al año un cielo estrellado para reunirse igual, tiene que ver con la Vía Láctea, no. Cierto, tiene que cruzar la Vía Láctea para encontrarse, si la comida tradicional está inspirada en la Vía Láctea, ¿no? El Soumen, ¿no? Cebollita, carraminos. Sí, podría ser la Vía Láctea, son un montón de una forma alargada y blanca, ¿no? La comida tradicional del Tarabatá deben ser los fideos del Soumen. Eso es, la comida tradicional del Tarabatá es el Soumen. En China solían comer un plato horneado, que aquí se llama Sakubei, pero apaciguar a los demonios. Con el tiempo la pronunciación del Sakubei a Sakumen y de ahí a Soumen, una comida distinta. Y al lado del tema de apaciguar a los demonios, este Soumen también es conocido como tripas del demonio. Averrochad para comer alimentos de temprado y coged fuerzas para los exámenes que os esperan. ¿Quién nos da conocimiento? Encanto. Han puesto unas cosas muy fáciles, si ponen otros alimentos, ahí pincha, tres mensajes. La tienda. La justicia agua y el Yosuke. ¿Qué planes tienes? Esperar no es divertido, la gente lo observa, tampoco es que vaya muy bien. Espera un rato en la estación, a ver si se surge algo. ¿Ahora estás libre hoy? Me dan permiso para retirar energías en el instituto, podemos ir a entrar en un rato. ¿Te parece bien? Perdón por llamarte de pronto, me soy Shibuya de la tienda. ¿Puedes venir a trabajar? Hoy te ganaré el doble de puntos de los tiros de la tarjeta, así que estamos hasta arriba. Si pudieras ayudarme, te estaría muy agradecida. El carro dice que te pagarán más de los días más de los tiros de la tarjeta. No pasa nada si no puedes, pero si encuentras un rato, ven por favor. ¿Puedes ir a trabajar? Hmm, con Kazumi. Pero pronto tenemos que ir a trabajar. ¿Como que Kazumi no responde? Ah. Perdón, tienes que hacer que se acarga de si me diera cuento, pero parece que ya funciona. Hasta luego. ¿Qué es la cafetería? Voy a volver algo de comida primero. Me adelantaré para coger sitio. Allí te espero Sin haberte llamado tan de repente Desde que hablamos he intentado pensar en algo que no sea gimnasia Y que me interese Y me he dado cuenta de una cosa Mira esto ¿Te gusta la cocina? Sí, sé cocinar En gimnasia hay que controlar la dieta Así que yo mismo preparo mucho lo que como Pues eso, como quería darte las gracias Te he cocinado algo Es la monedad que cocino para alguien que no es de mi familia Así que recuperaré la confianza de mí misma Lo he hecho yo teniendo en cuenta Tu metabolismo y el ejercicio que haces ¿Lo quieres? Qué buena pinta ¿Y es todo tuyo? El pollo y los huevos son para el cansancio También hay que alubios y arroz de integral Controlar el peso es importante para un deportista Pero también se necesita energía y aguante Solemos tomar muchas proteínas y poca crasa Y necesitamos hierro para tener aguante Y vitamina B para tener energía Espera, estoy centrándome de nuevo en la gimnasia En fin Para el ataque Todo eso se va a comer ya ¿Eso es para ti? ¿De verdad necesito hasta el último grano de arroz? ¿Aquí viene tanto ese tijismo? Más deliciosa Pero no es para tanto No te preocupes He calculado las calorías Las quemaré todo en el entrenamiento Ánimo Acabas Antes de que te des cuenta Este es El sabor me suena Pero no le pega a la comida Sigue ahorrando otras partes Pero no sabe todo el rato Y me suena ¿Estás bien? Tiene los ojos llorosos Es especial sin duda ¿Tú crees? No es tan raro para un atleta No hay que colarse con las especias Así que he puesto las justas No tenía sabor ¿Perdona? Si el sabor que estaba buscando No sabe muy bien De qué especias usar A todo el mundo le gusta el curry Así que aposté Porque supieron a todo Pero que ocurre Lo siento No te gusta mucho el sabor Prefieres la comida muy picante No exactamente Lo siento Me ha salido todo mal Así consigo algún condimiento Que cambie el sabor Verás como te gusta Debería coger mayonesa O salsa de soja O mejor pis ¿Crees que el doctor Maluki Tendrá sal? Cármate Tienes toda la razón Debería comprar algo Que pueda comerte Ahora mismo Me está gustando Esto pero Gracias por Vamos a comer ¿Qué dicen estos japos? Estaba delicioso Bueno Gracias por acabarte la comida Siento que no haya salido perfecto Me ocurrió proporcionarte esto Pero no me decidía Con el sabor En definitiva Que lo siento Qué vergüenza Pensaba que estaba perfecto Cuando te lo he dado Pero ahora Puedes intentarlo otra vez Eres muy amable La próxima vez Te preguntaré ¿Qué te gusta Antes de cocinar? La próxima vez Compraré La salsa Mekido Que pica mucho Siempre me ayudas A salir adelante Y no te tuviera Habría dejado Que mis errores Me afectaran Y he recaído En la depresión A lo mejor Esta confianza Me ayuda a descubrir Quién soy Pero bien En cualquier caso Lo único que puedo hacer Es avanzar Espero que sigamos Ayudándonos a mejorar Vale En el caso Mi 3 Ahora que hemos obtenido Todos los nutrientes necesarios Pasamos a la siguiente fase No quiero pasarme de la raya Pero vas a entrenar Mucho más que antes No bajes al ritmo Fuimos al gimnasio Y entrenamos Siento que me aguante Ha aumentado Gracias al entrenamiento De Kazuki Pute de salud Ha aumentado Uy Ya no queda tiempo Quiero dejarlos por hoy Espero que nos repitamos Otro día El pueblo es el giro Dirá Este tío no para Es de noche Vamos a aprovechar Que nos dejan salir ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis vosotros Zompegaditos? ¿Qué hacéis aquí? Es jueves Me parece que hay trabajo En Shibuya de noche ¿No? 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 Comercial Su taranio No, aquí no era No, aquí no era ¿Dónde era el super? Yo no me acuerdo Este no era Este no era En la calle principal No era Este es 34 horas Sí, era aquí Sí, sí ¿Qué hacéis? Voy a trabajar No puedo trabajar hoy Qué decepción Qué decepción Eh... Vamos a verme una hamburguesa Aceptar el desafío Aceptar el desafío Aceptar el coraje Gracias por volver a enfrentarte al desafío Big Bang Como ya es el segundo oficial Este es tu segundo aniversario Adversario Es gigantesca Esta es la Gravity Burger Es tan grande que tiene su propio campo gravitatorio Como de costumbre no será un rato fácil de superar Pero si lo supiera Supera Recibirá un extraordinario premio Como recompensa Bueno, ya es hora de que empieza el desafío Big Bang 30 minutos Preparados Vale De tu ritmo y podrás con ello Eh... Normalmente La otra vez lo hicimos a la segunda Vaya, no lo has conseguido Eso sí, empezaste con mucha energía Mira que vas a necesitar más coraje para afrontar este desafío Con todo esto va a ser difícil con mi conocimiento actual No estoy seguro es digno de admiración, la verdad Valiente Venga, vámonos a casa Me ha llenado solo con mirarte Vale Que leemos hoy Revista de información sobre Yoyen Jaya Este libro ha hablado de Yoyen Jaya Pero ya conocemos la zona ¿No crees que leerlo es una pérdida de tiempo? Yoyen Jaya O sea, ya me lo pone como... Y tal, que lo he leído Pum, venga, va fuera ¿Artesanía básica? ¿Es verdad que cogemos libros nuevos? ¿El secreto de la artesanía en la mentalidad? Menuda respuesta más antigua Tal vez intente decir que la motivación es importante Yo te has acabado la artesanía básica Tenía mis dudas sobre este libro, pero la segunda mitad mereció la pena Ahora puedes crear herramientas de infiltración más veces Ya que si estamos en la estación, que bien asombrado el tiempo Tenemos que ver el calendario, a ver si nos dejan Vale Calentario Exámenes, ¿no? El 13, el 14, el 15 y el 16 Oh, vacaciones de verano ya El Julio las coge en las vacaciones de los papos un mes después Que guay ¿Hasta cuándo? Todo el mes de agosto hasta septiembre Y septiembre empiezan ya Todo el mes de agosto hasta septiembre, septiembre empiezan ya Que guapo, apuntan todo, ¿eh? ¿Lo que has hecho? Falta un día para despertar ya No tengo mensajes hoy Hoy es viernes Hoy sí que podré ir a trabajar De tarde Me queda hasta la noche, ¿eh? ¿No? Y luego llevamos a Kawakami Pero... Hay que trabajar para ganar dinero, ¿no? Trabajar, ¿eh? Trabajar Ay, Yosuke No tiene ni idea de que traje esas aquí Es asociarte ver una cara conocida con otra ropa Y aprendiendo algo nuevo sobre ti Bueno, te veo luego en caja No sé por qué No sé por qué, pero siempre tengo que comprar Yagarico Me aseguraré de saborearlo Bueno, no te soportes demasiado Buen trabajo, parece que es aprendiendo a ser más considerado con los clientes Fascinante Ya casi ya se ha acabado, ¿no? Vamos a cobrar aquí a casa 3500 yenes Ganamos Y si ahora vamos a contratar a Kawakami Por 5000 Estaremos perdiendo, pero... No es tanto la pérdida La fecha de límites mañana Nos va bien, ¿no? Adiós a las fotos No tiene nada que amenazarnos O si podemos confiar en lo que dijo Kanishiro No digas esas cosas que dan miedo Aún no podemos relajarnos La policía podría dejarlo en libertad ¿En serio? Vamos, salvo que tengan pruebas concluyentes como una confesión Todo irá bien Cierto, parece haberse algo de movimiento Mi hermano me ha escrito para decirme que esta noche no viene Puede que la policía haya hecho algún avance Entonces, ¿ha sucedido? Es el momento perfecto, confiamos en que salga bien Veré las noticias toda la noche para ver si me entero de algo Algo interesante He sido algo no interesante últimamente Espero un montón de ti como buen creyente que eres Solo necesito un poco de tu tiempo, te pago algo de comer si hace falta Oye, quiere quedar No, vamos a quedar con ella Y vamos a ir a ver a la... A la vidente Quizás... Eh... Quizás tendrías la herida a ver a la vidente Hubieran insistido más también Vamos a hablar de Kawakami Llamas Gracias por llamar, estoy en tu Anda, si eres tú Me has dicho que en Cebuya se ha vuelto más peligroso últimamente Así que vas a por la zona para ir a la clase así que no te estragas, ¿vale? Te ofrezco mis servicios por 5.000 y en estas tres incluidas Oye, vas a solicitar mis servicios, ¿verdad? ¿Verdad? Pedirle que venga Bien, te quiero, amo Iré a lo mismo Bueno, amo Quiero ofrecerte mis más servicios Estaría genial Se da muy bien dar masajes Salir uno donde quieras Y... ¿Cómo ha estado? La que se acabé con mi jefe para que me diese más turnos Pero me dijo que les daba prioridad a las más jóvenes Menuda grosería Se lo podría haber ahorrado, la verdad Es que la edad no tiene nada que ver con limpiar una habitación Y la verdad es que pienso que estoy muy bien para mi edad Las chicas de mi barrio siempre me dicen que soy muy guapa Y la niña que vive al lado siempre me pide que la peine Gracias a eso soy una experta haciendo coletas de caballo ¿Ves? Se me da muy bien Espera, no me digas que soy la única que piense así Vamos, ser sincero Soy una buena sirvienta, ¿verdad? ¿Tienes que agarrarte a ti misma? ¿Qué? Siento que no merece la pena amarme Pero tienes razón Ya vienen las penas Tú solicitas mis servidos y yo vengo Me siento y me desahogo contigo ¿Qué tal vez te estoy diciendo? Eres mi alumno Mi doble vida de profesor y mi sirvienta me tienen hecha polvo Quizá bajo la guardia contigo porque conoces mis dos facetas Cuanto más vengo, cuanto más vengo, más siento que puedo relajarme Como sirvienta se supone que tengo que ayudar a mi amo Pero eres tú quien me ayuda a mí Lo siento, tiene un sirviente terrible ¿Tienes que la movilidad de Kawakami? ¿Solo cuatro? Tengo que confesarte una cosa Te mentí sobre la razón por la que necesito más dinero No tengo ninguna hermana enferma Lo de las facturas también era mentira ¿Por qué me has mentido? Nadie solicita mis servicios si no me invento historias así ¿Ves? Ahora lo entiendes, ¿no? Si te relacionas con gente mala como yo, no te pasará nada bueno Pues sí, la verdad es que soy un poco engañado Yo aprendí la lección Acabemos con esto Gracias por solicitarme nuestros servicios Miré con otros coches de policía, ¿ha ocurrido algo? Parece que están peinando la zona Otro episodio de descontrol y ya no puedo con esto ¿Tiene algo que ver con los pósteres que hemos visto? Han arrestado al horadero del fantasma El despertar de Kanishiro 35 He oído que han atrapado a un delincuente Se dice que hay un aviso pero dijo que pasaría Ah, sí, es verdad, lo vi en Shibuya En el foro de los ladrones de los pantalones se está echando huma ¿Hay un foro? ¿Cómo se llama? Quiero verlo Nos va a traer encargos, eh Mentos Pero qué calor Han sido las ruides de esta mañana, han detenido a un jefe de la mafia Al parecer alguien estuvo dejando aviso por si huya justo antes del arresto ¿Recuerdas el caso de Kamoshida? Dicen que ha sido al igualito Que alguien envió un aviso Y lo mismo con Madarame, si no me equivoco ¿Crees que han sido los ladrones del fantasma? Si es así, estoy impresionado No puedo creer que despierten corazones, de verdad ¿Esto es el Kaneshiro Junya? Que se sienta y se sienta y se sienta y se sienta Si se sienta y se sienta y se sienta y se sienta No se sienta y se sienta Es una respuesta Estamos haciendo una faena ¿Logro? El Manco de la Gula, despejado Bueno, es delito de manipular el corazón de alguien Mmm... Te aspecha de la hermana ya esta De Makoto Uy, a la Kechi Cuidado Pregunta Yo he oído que le he atrapado al cabecilla de los crímenes que estaban actuando Nishibuya Por cierto, acosaron algunos de nuestros alumnos, así que esto es un alivio Agradezco a la policía que arresta al culpable, para que solo hiciera su trabajo Cabecilla no es por tener cabeza pequeña, es como cerebrito que indica de inteligencia Así que la estrella es la estrella de la banda Hablando de estrellas, ¿se puede responder esta pregunta? La suma de A y E es igual a la suma de los ángulos internos de un triángulo a 180 grados ¿Qué forma? Es que no sé por qué tiene... no entiendo la... La suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados de cartesiano Mejor ahora que no en el examen Por eso se sorprende que esta vez los ladrones fantasma pillaron el cabecilla de Kaneshiro Recuerda que se logra por lo del Madarame, además en el incidente de Maya ¿Es una nueva leyenda urbana? Pues nada, preparad los exámenes que van a empezar el fin miércoles Y que no nos distraigan los rumores Por cierto, logramos despertar con la funda de Kaneshiro Y mucha gente habla de los ladrones fantasma Hola hermano... Lo que da, ¿no? ¡Eso es increíble! Pero no debería de dar a la policía a la policía. Es suficiente, ¿verdad? No se puede dar a nadie en este mundo. Así es, pero no te preocupes. En este mundo, Kaneshiro fue a la última vez. El otro usuario de Metaverse Madalame también lo dijo El otro usuario de Metaverse 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 Avanzado hacia sus filas Mi mano derecha El otro usuario de Metaverse 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 Puede ser El otro usuario de Metaverse 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 El otro usuario de Metaverse